Si no van a beber soporte. Ay Dios, no todo sale, pero ya no entiendo. Ven, yo soy llana con lo que me dio. Agárrenle ya, ¿sabes qué? Mira. Primero Dios, se quede bonito, mi padre. Todo, primero Dios, se quede bien chulo. Niña. Niña. ¡Ey! Mira, ya va a botar la calzonesa. Ella hace diferente el pan. Mi mago, tú, mi mamá. No, mi mamá. Dios guarde que hubiera una gente que iba a estar pasando. No, no, no. No. Bien brava. No, porque es que así quedaba el pan original de la que no hubiera. ¿Sabes qué es lo que no puede ver la vichang que este es ahí el doctor de los? Ah. Se corta como que es, como la leche que yo pienso, que es así. Ah. Así se hace la turma. No, entonces... Ella. Ella, ella no puede ver tu, que es el doctor de la mañana. Ah, le va a boqueada. Ajá, que este se le corta. Un corte, mi hijo. Muy bien. Está todo. Sí, la abuela que ella conoce a todo el de elote o... Ella la manda cuando... El horno, Paco, que ella le llama. Hágalo. Y allá las plantitas, miren. Agarre todas las... Ahí está, miren. Qué bonita. Ella la manda. Que vaya. Ella la ha traído a la cámara, papá. Es grandota. Sí. Está bien esta. A ver si ella también va a haber más nunca ya, ma. Claro, sí. Y trajeron el teléfono de Sánchez, po. Sí. Le digo a la mamá que me lleven una macolla de esas allá, que me lleven. Esas grandes hay que ponerlas así, miren porque... Onde se levante el otro, se van a pegar. Que me fue la Michelita, le quería sacar fotos. Ahí está. A ella. Daña Chamla! Chennita. Chennita, ¿te hablan? Chalar. Si no lo sobrían a ver en Huacal, vas ahí de masa. Y a la niña, a la niña. Vuelta de para la niña la mamá, así también. Uy, pán, el pan así que compra, ven. Tiene como 3isagna. Si? Sí. ¿Y este huevo de qué es ma? El que le maté a la gallina La gallina que la alineó ¿Y por qué no lo echó allí ma?